Tremendo como el invitado que tenemos hoy No me lo muestren todavía, no digas nada todavía No digas nada todavía Tenemos en el estudio a un tipo que tiene Encima un montón de batallas Que tiene un oído y una voz Impecables de las mejores de la escena realmente Y que además Acá ya de vero saco la cortina Pero además es el campeón nacional de la batalla de freestyle En 2014 Con nosotros tenemos a Sonny Oh baby ¿Cómo estás amigo? Muy bien loco, la verdad que muy contento Que me hayan invitado al programa La verdad que también Como decía el Deto hace un rato, estaba escuchando todo Y la verdad que re también Orgulloso y contento De ver como están haciendo que esto Crezca cada vez más y toda la gente Que se está sumando, la verdad Increíble la cantidad de buena onda que se está generando con esto Me encanta, me encanta Me enorgullece que me lo digan O sea, me vuelvo loco Gracias a vos No hay más que decirte Nah, bueno, qué sé yo La verdad que me tomó muy por sorpresa también Que lo anuncié justo en la batalla Que salí campeona Y lo anunciaste Que iba a salir el programa en Vortex Fue la primera fecha del quinto ¿No? Que lo anunciaste Claro Tremendo Ya ahí dije Uh, se viene Ruido Diría el Micio Ruido Ruido Fue tu primer campeonato del quinto Mi primer campeonato que pude decir Bueno Gané un quinto Gané un quinto ¿Y qué pasa? Porque además vos sos un campeón nacional Uno diría Bueno, este chabón es campeón nacional No le hace falta Mirá, el quinto ya tiene todo ganado Tiene el título No lo jodan ¿Qué te genera vos como chabón Que es campeón Y que además va al quinto Y lo quiere ganar? Y mirá El quinto escalón es una competencia Que vamos a ser claros Van gente de mucho nivel Los pibitos Que hoy en día Lo dicen Los pibitos Los pibitos rapean Están afiladísimos Están afiladísimos Y la verdad que Está re bueno medirse con la gente Que hoy en día Está ahí al level Y que está Al pie del cañón Y que están todo el tiempo Afilándose Para decir Bueno Pueden afilarse Pero yo no me quiero quedar atrás Loco Claro Aparte Los pibos van a medirse a la sapla Y toda mi vida Empecé midiéndome en la sapla Yo también Claro Es mantener la vigencia Bueno loco Todo muy lindo con los guachines Pero estamos acá también Los soul school Esa parte también Darle a la people Que va a entender La onda de decir Bueno a Sony Lo quiero ver No lo voy a ver solo en una Red Bull Lo puedo ver en un quinto Entendés Claro Y en ahí Esa aún se mueve Está vigente Claro Eso es muy importante Y veníamos hablando también De todo este rollo Que vos también lo escuchaste ¿Y cómo empezaste vos? ¿Cuál fue la primera batalla De freestyle que escuchaste? Bueno Mirá Yo me acuerdo que También en una época En que no sabía utilizar mucho El internet Sí Nada Estábamos todos en bolas Claro Era más pibos Era más de la play show Ahí va Del winning Claro Del winning No se decía winning Del winacho Papá Del winacho Papá Bueno la cuestión Es que Yo era más de la play Y una vuelta Me acuerdo que por un celular De un loco Que se llama Pablo Un amigo Me mostró la batalla De Obi-Wan Versus Ale Plus Uf Está como las rejas ¿No? Que es redondo el ring ¿O me equivoco de batalla? No, no Creo que no No era redondo Era la que el Obi-Wan Salió todo encapuchado Tipo boxeador Sí, sí De 2008 2008 Exactamente Esa batalla Fue la primera Que vi Y dije Wow El loco es gordo Y le respondió todo Dije Yo tengo que hacer algo así ¿Entendés? Y ahí fue como que Dije Me motivó Te inspiró por ese lado Como este chabón Lo podrías estar descansando Y le estás rompiendo toda Le tiró Es guachín Me bardea solo Porque soy gordo Seguí el instrumental Por lo menos O estás sordo En ese momento Era como Uf Se lo dijo Se lo dijo Y sí Fue una locura Yo De hecho Cuando empecé a freestylear Era también Porque en la plaza misma Donde yo me juntaba A la plaza 25 De Pontevedra Eran 5 o 6 gatos locos Que se juntaban A raportearla Y había uno Que era Era un maleta Este era malísimo Y siempre me bardeaba a mí Y yo como no me sabía defender Llegó el momento En el que tuve que aprender A la fuerza Este para decir Loco este me está bardeando Claro Quiero defenderme Y así es como empecé 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 Y bueno Me empecé a juntar Con los B-Boys A conocer gente Que me pasaba música Y conozco el beatbox Los B-Boys Siempre son muy sabiondos Viste Como que Los cuatro elementos En general Los B-Boys Son de los más estudiosos Los que te pasan un disco De hecho De hecho yo Lo que yo hago El pop Y esa cosa Pueden ver los movimientos De Sony En Vortex.com En el streaming Oh baby Bueno la cuestión Yo Bueno la cuestión El espíritu competitivo Que yo saqué En las batallas De freestyle Puedo decirlo Que lo saqué De los B-Boys Mismo Porque yo me juntaba En la plaza 25 Y vos ves Como se batallan Los B-Boys Entre ellos Y son Muy expresivos Ponen cara Se putean Se picantean Mucho Si te dicen Que te va a cortar El cuello No es que te va a decir Que te va a cortar Se miran y se hacen así ¿Entendés? Corte Preparate Te viene Y se daban con un caño Y yo dije Wow esto es zarpado Y de ahí saqué Como la chispa Esa competitiva Que tengo yo Y como Como este Sony De la plaza Que tuvo que aprender A freestyle Para defenderse Termina siendo Un campeón nacional Yo me pregunto lo mismo No bueno Si tuvieras que trazar La ruta De como fuiste subiendo De escalón en escalón Mirá Yo te voy a ser Sincero De escalón en escalón Sí Bueno La verdadera La verdadera del freestyle Es La frustración A mí Pará ¿Te animas a rapear sobre eso? Mándale Yo Check it out yo Check it out yo Para subir cada escalón Tuve que pasar muchos años Con la frustración Perder Era una adicción Era algo que pasaba Y después de eso Me pintaba el tobacón Todo el tiempo Que yo perdía Me sentía mal Hasta que encontrabas Una nueva instrumentación En donde poder expresar Lo que me pasaba Muchas personas por ahí Que ni se me acercaban Nadie confiaba En lo que hacía Hasta que escucharon Lo que yo hacía Con mi poesía Ey Las melodías Que me llevaron A ser un tipo Que iluminó Que iluminó como un faro Yo tengo el oficio de ser cantante Quinto escalón Quinto escalón Están adelantado Desde gallo Desde gallo hasta las muelas Oh baby Quien lo puede hacer No pierdo la música Que me hizo nacer Soy el mismo cerdo El mismo de ayer Solamente que hoy en día No me pueden detener Oh damn Baby Oh damn Ni más ni menos Que un fucking campeón nacional Puede manejarse con esa fluidez Hermano Sonny Ayer hablábamos de los atributos Que tiene que tener un freestyler El flow El punch La métrica Sonny tiene un flow De la hostia Terrible Bueno Eso es también Un poco la influencia De la música Que uno escucha Yo Que escuchas Que se yo Yo escuché mucho R&B En mi vida Mucho Rhythm and blues Rhythm and blues Para que la gente sepa Y busque el género R y B Es lo máximo para mi Laurin Hill Laurin Hill Primero que nada Fue lo que más me voló el cráneo Después D'Angelo Acá somos fans Acá Voodoo Acá estás en casa Voodoo hermano Para Voodoo Y también me Me cebaba mucho Eric Bennett Me cebaba mucho Anthony Hamilton Bueno Hacía montones de artistas Me cebaba un montón Con el R&B Cada vez que escuchaba Un tema de R&B Me lo aprendía Me acuerdo que el primero Que me aprendí es I believe I can fly Arkelly Arkelly Ese fue el primero Que aprendí Fue más que nada También por Por la movida del beatbox Viste Que es muy musical Claro No más ahí vos te lucís Porque tenés toda esta cosa musical encima Cantás súper bien Y cuando mezclás todo eso Con algo así rapeado Recién en el freestyle Te entonaste Unas melodías increíbles O sea Le sale tan natural Es de esos freestylers músicos Que se nota la diferencia Y decíamos esto ayer Que la gente que tiene flow Da gusto escucharla La gente que tiene flow Decís Seguir rapeando Recién le dije a Villan Andá cortando el beat Y justo empezaste a romper la agua Y fue tipo Subilo, subilo, subilo No quiero que termine La verdad que es una bestia eso Vos no te quedás atrás con el flow Así que No te hagas Ya me va a tocar Un día de estos me va a tirar un freestyle Todavía vengo en modo Que me estoy guardando No quiero, viste Decir Bueno, acá vengo yo a rapear Como que quiero darle el espacio A todos los pibes Pero prometo Un día de estos voy a tirarme un freestyle Tenemos que tirar un freestyle todo loco Y que la gente vea Que más allá de conductor de radio Director de quinto escalón Hay un rapero Hay un rapero Atrás de este cuerpito lleno de barba Hay un rapero Chicos, tengan compasión Hay gente ¿Qué están diciendo ahí por Twitter? A ver En Twitter me dicen Sony tiene un flow de la hostia Ah, listo El free de Sony Siempre da gusto escuchar un free de Sony Una bestia Ese flow y un corazón La besa dice Sony canta, improvisa Hace beatbox Y es b-boy Es tremendo El dogor Dicen que capo Con el campeón Cómo la rompe Sony Gallo hasta las muelas Dice Dan Morales Qué grande Qué grande toda la gente Les mando un saludo Te están mandando un montón de amor acá O sea Sos un tipo muy querido Y se nota Escuchame Estás preparando música Estás haciendo material ¿Qué es de tu vida ahora? Y hoy en día Mirá Estoy trabajando El disco con el Tata Hace tiempo que vienen con eso Yo vivo un quilombo con eso Se atrasó Se atrasó bastante Porque Hubo un par de quilombitos en el medio Con el asunto de que estamos con mucha fecha Estamos trabajando en otros proyectos personales Yo por mi parte estoy trabajando con la banda Con Núkuma Ahora estamos emprendiendo unos par de cambios La banda se llama Núkuma Núkuma Con acento en la U Y con K Y con N La gente dice Núkuma No La gente dice Núkuma Y no es Núkuma No, Núkuma Juego de Núkuma Claro No, Núkuma N-U-U Mirá, ya me puse a deletrar y me metí un quilombo Núkuma, chicos N-U-K-U-M-A Sí Me encantó Bueno Y estamos con Núkuma Ya vamos a sacar un EP de más o menos ocho temas Eso todo se está trabajando ¿Hay algo para escuchar? ¿Cómo hacemos para encontrar Núkuma? Hay algo para encontrarlo Pueden encontrar en Spotify, en YouTube Ah, bien Sí, estamos metiendo Está yendo en la real shit O sea Estamos metiendo ahí en la movida Ya se acabó Dar vuelta No decidirse Ahora no Spotify, iTunes Es que estamos viendo también el disco con el Tata De sacarlo desde un estudio llamado Santito Que es un estudio muy real Real estudio Muy pro El real, real estudio El real Estamos viendo ahí la movida Para tratar de que salga todo lo más pro posible Sí, y que suene como tiene que sonar Claro Es que la gente Es obvio que está obviamente ansiosa Que quiere escuchar el disco Pero La verdad del asunto es que nosotros estamos Ansiosos por encontrar el sonido que queremos Claro ¿Y cómo definirías el sonido de Núkuma? El sonido de Núkuma Y yo diría que es un funky alternativo ¿Y el de proyecto con el Tata? Es hip hop crudo Hip hop crudo y tiene R&B Tiene un poquito de... ¿Y de cuál de los dos te gustaría que escuchemos algo? Y ahora, ahora, ahora Me gustaría escuchar algo de Núkuma Alright ¿Vamos a escuchar un tema tuyo? Dale Núkuma One Night si quieres Estamos acá en Vorterix El programa del Quinto Escalón Lo pueden escuchar por Vorterix.com O en el 92.1 en el dial Estamos con Sony Campeón Nacional Freestyler De la reputa madre Esto es Núkuma One Night Oh Lord Acá hay gente que está en Twitter diciendo Obvio que llegamos a primero en tendencia, papá La misión de esta semana es llegar a tendencia todas las noches Tut, 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 tut Y demostrar que somos una banda Vamos a llegar, eso se llega, se llega Ayer la rompimos Tranquilamente, tranquilamente Tranquilamente Saludo para la Cosco Army Obvio que está el saludo para la Cosco Army Manga de picante Los quiero Gente picantovich Si hay gente picantovich en esta galaxia Te amo Sony Falta poco vieja Dice Darian Álvarez Que grande, que grande la monada acá Alto programa metieron hoy Dice Taquito Milton 4 dice Sos un crack Sony Alto temón de Sony Tomás Que grande, loco Viene ahí Me seba de que la gente Más allá de freestyle y todo De que escuchen esto Y que vean también la gente Que hay algo más detrás de los freestylers Si, detrás de la batalla Detrás de la batalla Detrás de todo Capaz un pibe te ve en una batalla O te ve en varias batallas Y piensa que sos un tipo Que se levanta a la mañana Y a la novia le dice Vengo con la rima Te voy a partir No, pará O sea, Sony lo ven Es un tipo que es un capo Es un divino Y que además es tremendo músico O sea, acaba de demostrar En el tema One Night Que se canta todo Si, trato de Trato de cantar Y seguir perfeccionando Lo más que se puede Y bueno Lo de las rimas es verdad Hay gente que se piensa Que uno se levanta rimando En serio Hay gente que piensa Muchas boludeces Vamos a decir la verdad Alrededor del circuito del freestyle También hay que decirlo Se está generando Una nube de boludez Bastante importante Ojalá que este programa Sea el rompeniebla Que deja ver Un poco más allá Esperemos Esperemos que así sea Yo te quiero preguntar algo Pero es algo que te lo quiero preguntar Y también un poco Ponerme de tu lado Porque es algo En lo que yo estoy de tu lado Pero vamos a empezar Por el principio Ok En la final de 2016 Te gana la batalla final Papo Usando un punchline Que se volvió icónico Que es El tema de la foto No me acuerdo ¿Vos te acordás Como era el punchline Particularmente? No jodas Estoy ranchando con mis amigos Como olvidarlo Como que le insinúa Que Sony es un chabón Que no se saca fotos Y lo mete en una rima Como medio actuada No jodas Estoy ranchando con mis amigos Como si fuera Sony Obviamente ahí Surge una nube de boludez De estas que hablamos Y se genera ¿Viste? Un vago De boludez intensa En el que la gente Entra en este estado De trance boludo Y empieza a poner En boca de un montón de giles Que esto es malo Esto Que no hay que sacarse fotos Que se yo Hace poco hubo otro Episodio más Que una piba se enojó No se que mierda pasó Y salió a escracharte Como diciendo Este chabón No se quiere sacar una foto conmigo No es real Quiero que vos me lo digas también O sea Este tiene que ser un espacio En el que nosotros Tenemos que poder hablar Estas cosas Sin pelos en la lengua Y lo que pensamos realmente Antes de dar mi opinión Quiero escuchar la tuya Bueno Lo que pasó Primero y principal Con el primer punchline De la foto Que esto que el otro Es porque Básicamente Uno A veces le cuesta entender Que está generando Tanta euforia En la gente Que uno genera cosas fuertes En la gente Que uno genera cosas fuertes En una persona Como Al punto de que Ves una persona Que está temblando Y yo soy una persona Muy tranquila Yo me considero muy tranquilo O sea Yo Lo sabemos además Yo soy demasiado relax De estar re tranquilo Y ver que de repente Se te acerca una multitud Y te tironea de la ropa Ay eso me saca O que O que te agarran así O que vas queriendo caminar Para llegar a una ronda Por ejemplo Si vos llegas tarde En el quinto escalón ¿Qué pasa? No te anotas No te anotas Realmente Y si yo voy al quinto escalón Para competir ¿Qué es prioridad? Anotarme para competir O sea Y la gente te va frenando O se te pone así Y hay personas que son Son maleducadas Lo tengo que decir Porque realmente Te insultan Te dicen Eh sos un gordo careta O eh sos un gordo puto Si a la gente Con esa misma intensidad Con la que te ama De repente con esa misma intensidad Te dicen cosas Que decís Man ¿Qué te pasó? Onda Yo realmente Nunca tuve un problema Con sacarme fotos Con nadie Solamente que Hay personas Que también les cuesta Entender que Hay veces que no es el momento Y bueno Está bien Muchos te dicen Ah Pero es parte de la fama Es parte de lo que tendrías que bancar Y uno dice Claro Yo no Yo por qué me tengo que bancar esto O sea Yo me puedo bancar Que vos quieras una foto conmigo No me quiero bancar La mala educación de la gente O la Y además en muchos casos Creo que no entiende la gente Que si vos estás Eh rodeado de gente Que quiere sacarse una foto con vos Si te sacas una Dicen No bueno pero es una Si Pero hay 300 tipos más Que dicen Quieren sacarse una foto Y yo me saco una con vos Me tengo que sacar 299 más Claro Si Si O sea Tampoco es problema Si vamos a hacer el caso Si Si vamos al caso Si fuesen Y porque además te has sacado Millones de fotos Si Millones Si vamos al caso Cuando Las personas son tranquilas Y se organizan por ejemplo El Mar del Plata Cuando yo fui para allá No es que la gente se desesperó Por sacarte una foto Era como Eh Sony ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Me puedo sacar una foto con vos? Eh Sony ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola aunque sea Decime Claro Hay personas que te envían Y te dicen Una foto Foto Ni siquiera una foto Te dicen foto ¿Sabes lo que dice el último escalón? Ya llegó un momento en el que estaba Bueno Vos estuviste Fue una cosa re intensa Y llegué a un punto en el que Me limé tanto Que la gente Te zarandean de la ropa Esa cosa Eso a mi me saca Que viene un chabón Y te tira de la ropa Tipo Eh ponete así Eh ponete para acá Eso me saca Y agarré Y le terminé diciendo a la gente Que venía y me decía ¿Hagá una foto? Que se yo No man Vení Saludémonos Y le daba un abrazo Y le decía Loco gracias por venir Ojalá venga la próxima vez Estuvo re bueno que vengas Eso para mi Es tanto más valioso Que una foto Que de repente la gente dice Foto Un montón de likes Y ya está Si la técnica de la selfie Obligada Que se te ponen adelante Realmente Realmente Esa vuelta fue Fue muy muy agobiante Lo tengo que decir yo De verdad Que fue demasiado agobiante Porque vamos al caso En el quinto escalón No van 100 200 300 personas Vamos Estamos hablando de un evento En el que van 3000 3000 personas Fue la vez pasada Más también Más también Y uno dice Si me quiero sacar foto Con todos Cuando termino yo Yendo a mi casa Termino yendo a mi casa A las 5 de la mañana Y porque además Hay que entender Que en muchos casos Cuando vos estás ahí Disponible para una foto Es porque además Estás en algún evento O estás en algo O sea además Estás yendo a hacer Lo que vas a hacer Rapear Comerte una prueba de sonido Estar todo el día En un evento Como decías Vos llegar temprano Por eso Viste yo me Que es lo que pasa Cuando yo al quinto escalón Me tengo que quedar En el centro Para que la gente Quizás no se No se me abalance O no me No me pegan fotos Y eso es un garrón Porque yo de verdad Quisiera ir al quinto escalón Y disfrutar del parque Y sin embargo Estoy en un círculo Chiquitito así Claro Yo también tengo derecho A estar acá Tomándome una birra Claro Esa es la real Porque Si vamos al caso Uno cuando quiere competir Yo En mi caso Cada quien lo toma Como quiere Pero yo En mi caso Para competir Yo me tengo que concentrar Yo me tengo que concentrar Si quiero ganar algo Si quiero ganar Me tengo que concentrar Y si no puedo Eso a mí me pasa En el quinto Yo no compito en el quinto Porque hay que concentrar O sea yo no puedo estar organizando Y además compitiendo Y competís con un tipo Que está sentado dos horas así Mirando y pisando Que la única prioridad que tiene Es ver si llega primero Para la ronda Está bueno también A los pibes Esto es a lo que hablábamos ayer Los freestylers de batalla Son deportistas O sea son gente que son Deportistas de su disciplina Y que obviamente necesitan Estar concentrados Mentalizar un rato antes Estar en el estado mental Que hace falta Para poder escuchar Estar receptivo Ser musical Escuchar al beatbox Todas esas cosas que Capaz si estás sacándote 299 fotos Se te van No tenés un segundo Para vos Claro totalmente No tenés un segundo Para enfocarte Y lo segundo Lo segundo Lo de la mina esta Que yo llegué a hablar con ella Y hablé bien Sobre todo el tema Fue una cuestión así Yo cuando fui para Mar del Plata Fui con la plata justa Viste Tenía para el pasaje De la vuelta Y me pasó una mala secuencia Me robaron No Bueno me robaron Son cosas que pasan Son cosas que pasan Y la cuestión Es que Yo para volverme Tenía que hacer Peatonal Fui a hacer una peatonal Con un parlantito A tirar freestyle Como más de una vez En la vida de todos Los que hicimos freestyle Alguna vez fuimos A algún transporte público A hacer un poco De arte callejero Eso para lo que dicen Que no soy underground Ahí lo tenés Careta La cuestión La cuestión es que Tuve que ir a hacer Peatonal Y yo Hice tres rondas En total en la noche Hice tres rondas En la primera ronda Se sumaron como Seiscientas personas Así Y No llegué a ser Doscientos pesos Claro Y Toda la gente Me pedía fotos Y después se iba Después hice otra ronda Y la gente Me volvió a pedir fotos Y no me dejaba plata Y se iba Y así dije Voy a tardar un año En hacer la plata Claro Para irme Le dije Y agarré y dije Bueno ya fue Ya que me están pidiendo Tantas fotos Voy a decir que la foto Ni siquiera la Es que la cobré Claro Es a colaboración Claro Es a colaboración Lo que te salga Si tienes dos pesos Si te haces felices la foto Y no el freestyle Que estoy tirando Bueno dale Ayudame Démonos una felicidad mutua Entendés Felicidad mutua Mejor explicado Y la cuestión Es que No puede ser De que en una ronda Por cobrar la foto A colaboración Pasé de tener Cuatrocientos A dos mil quinientos Y dije Claro Wow Lo que la gente quiere Es la foto No la música De igual La chica esta La chica esta Lo que pasó Fue que no vino No habrá estado En el momento En el que yo expliqué El por qué Estaba pidiendo la foto Estaba corando Pidiendo la foto A colaboración Y Y la mina Apareció Y me pidió Le dije Che Estuviste No sé Pero la foto Esa colaboración Le dije Claro Y la mina salió A despotricar Esto lo voy a decir yo La mina salió A despotricar En todas las redes Tratando de hacer Una especie De casa de brujas Como es ahora Muy común En las redes Que cualquier boludo Tiene el poder Para salir A decir cualquier guasada Y que se viralice Y que eso termine Siendo un tema De que hablar Lo terminamos hablando Acá por culpa De esa boluda Imaginate Que lo estamos hablando Acá O sea Yo a la mina Lo que le aclaré Le dije Que por qué Qué necesidad tenía De hacer eso conmigo Porque además Lo mucho que te daña La bola La bola de caca Que generó Entendés La bola de bosta Para, para, para Para, para Rapeá sobre eso Ok Yo, yo, yo Hay personas Que en la vida Tienen drama Y otros tan solo Se preocupan Por la fama Hay personas Que quieren fotografías Y no se fijan Lo que uno hace En la poesía Yo de verdad Que le doy el valor A lo que suelto En la música Que viene con mi amor Nadie más Lo puede hacer Desde el interior La fotografía Es algo que se borra Bro Y yo Sé muy bien Que una imagen Vale mucho Pero vale mucho más Lo que de tu boca Escucho Yo tengo ganas De rapear Mucho más Y que las personas Dejen de preocuparse En lo banal Ey No es nada real Hacerle daño A una persona Que ni conociste Ni bien ni mal El momento a todos Ya nos va a llegar Para demostrarlo Que es una persona De verdad Bueno Lo que pasó Por Mar del Plata Fue porque me robaron Unos pendejos ratas La gente siempre trata De uno desbaratarlo Trata de verlo cajido Y de pisotearlo Yo jamás me dejaré vencer Porque tengo la música Que me ayuda a crecer Gracias a Dios Que estas bocas Las pude yo enmudecer A través de Ganar el quinto Esa vez Yo shit Después de tanta aposta Pude ir al quinto A cantar la aposta Rap de verdad Con flow Que costa a costa Nosotros venimos a crecer Como la coca nuestra Oh baby Yo suelto rima Una tanda Muchas personas Que hablan Y se ablandan Yo sé muy bien Que es lo que sucede Que ahora hay muchos bocas flojas Hablando por ahí las redes Y las redes sociales Hicieron que esto crezca También hicieron Que en unas neuronas Fallezcan Estoy haciendo rimas De verdad Nunca aprecian Lo que hacemos Rá con seriedad La fotografía Tómate todas las que quieras ¿De qué te va a servir El día que yo muera? Más allá del momento En el que estuviste Tuviste tu momento Al lado de una fiera Yo sé muy bien Que una foto Por un celular No sirve de nada Te lo pueden robar Y yo Sé que es lo que pasa Muchas personas No escuchan Lo que por mi mente Hoy pasa Oh baby Quiero que me escuchen Quiero que el piso Jamás me lo serruchen Quiero que las personas Del otro lado Sepan que el talento Está en lo improvisado Cada corazonada Que yo suelto Cada vez que yo rimo Desenvuelto Ey Esto es lo que De mi corazon Unas fotos O mi rima ¿Qué más vale? Uh-huh Oh Lord Tremendo Es un placer De verdad Es un gigante placer Tenerlo a Sony Con nosotros Porque es un tipo Que demuestra Lo que es el freestyle Sin ir más lejos 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 Qué grandes los pibes Qué grandes los pibes Sí Sí Como dije que vos y Dani Ayer me representaban Sony definitivamente También me representan Cómo me representa Sony Muchísimo Cómo me representa Sony Muchachos Ustedes me representan A mí haciendo esta movida Loco Basta nos callamos Y nos damos Todo un beso Sí Es un abrazo De los palos Llorando Ahí viste Con los mocos Colgando Hacemos un poquito De pasada por las redes Hay gente que se queja Ya está terminando Qué rápido que pasa Tremendo el free Que está tirando Sony Dice Marta Sony está tirando La real Sos un crack Dios Qué delicia Escuchar los freeze De Sony Dice Sofi Yeah World Rawr Rawr Qué grande Qué grande ¿Hay algún chivo Alguna data Que quieras pasarnos? Sí ¿Alguna fecha Que se viene? Que el 13 de mayo Voy a estar representando En Chile Ahí compitiendo La competencia de AA También voy a estar En Barras de Hielo En Abril Oh Lord Usted sabe de qué se trata Barras de Hielo ¿Qué más? Bueno Que se vienen un montón De proyectos nuevos Dentro de poco Va a salir la competencia Esta que estoy haciendo Junto con el Tata En Fantoche No sé si vieron ahí Un poquito Estoy enterado Que está ahí Fantoche Asomando Sí Están haciendo un premio Increíble Loco Es un video Es un video Producido por la gente De MTV También se va Se va a transmitir Todo por ahí O sea El programa Y el reality En algún momento Quizás hagamos algún bloque Con la gente de Fantoche Si es que ellos quieren Y los invitaremos Para hablar De eso a full Estaría perfecto ¿Cómo hago Si me encantó Lo que acabo de escuchar Y quiero seguirte En las redes Y me pueden seguir En el Instagram Que es lo que más activado Tengo ahora Es fuerte El Instagram ahora Es lo más fuerte El Instagram ahora En cualquier momento A Facebook Facebook Pero son la misma empresa Ojo Te cagaron Me cagaron loco Y ahora hay stories En Whatsapp Y hay stories En Facebook también No sabía Y de dónde viene Todo eso Pero está bien Una cosa está comiendo otra Porque evidentemente Una Bueno en Instagram Me pueden seguir con Arroba Sony.rapbeat Rapbeat Digamos Rapbeat Se escribe Perfecto Sony.rapbeat Después en Facebook Sonybeat Beat Y bueno Después Twitter No tengo Porque no entiendo Todavía el Twitter O sea Yo sé que usted Es raro Lo manejan por Twitter Pero yo no lo entiendo Yo la verdad Que no usaba Twitter Hasta el año pasado Y entendí un poco Que es una red social Donde la gente se queja Un montón Y la gente se queja Y otros comparten La queja de ese Y lo retuitean Y dicen Yo también me quejo de esto Están todos quejándose Todavía Me siento Enrique El Antiguo Pero yo soy muy quejoso Así que me llevo bien Con Twitter La gente está Súper contenta Te está mandando saludos Hay gente que dice Que te van a seguir Te mandan besos De todo tipo La verdad El mejor Tremendo rap De Sony Oh baby Ya quiero escucharlos Mañana Si Este es un programa Que va a estar De lunes a jueves De 23 a 01 Y como para Bueno Antes Quiero agradecerte Sony amigo Dame la mano Que bien Mi gracias por venir Hermano De verdad Es un placer Como decía antes Que la old school Nos de su apoyo Para mi Es enorme De verdad No tiene precio ¿Ya se me considera old school? Vos sos más old school Boludo Sos realmente Si 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 Ya 10 años Rapando Hermano Si eso no es old school Si eso no es old school Que locura Para lo que es el rap Para lo que es el hip hop En Argentina Old school Escuela Boludo Si 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 Así que nada Mil gracias De verdad Gracias a toda la gente En las redes Y para cerrar este bloque Y para despedirme Hasta mañana Solo hasta mañana Quiero poner un tema Que tiene que ver Con todo esto que hablamos Y es un tema De Tyler the Creator Que se llama I fucking hate you But I love you Hasta mañana amigos El quinto escalón Hasta acá llega Ander